Es verdad, ya navego hace muchos años, esta es mi pasión verdaderamente, lo hago con todo el amor del mundo y todo el cariño. Y sí, la semana que viene vamos a estar volando esta misma semana, el 2 de julio estaremos llegando y el 8 empieza la competencia, el Mundial Juvenil de Vela. Contanos un poco, ya estás muy emocionada. Sí, total, totalmente. Ya estaba contando los días, tachando en el calendario para llegar a esta competencia, que la verdad que es muy importante y ya por sí el viaje y la experiencia de estar con tantos chicos de mi edad compitiendo y haciendo lo mismo que hago yo. Contanos qué tipo de competencia te imaginás, por supuesto, el escenario va a ser distinto al de Paraná. Sí, total, como es un campeonato juvenil, vamos a estar todos chicos de menos de 19 años, 450 prox de todos los países, de muchas clases de barcos, de kite, windsurf, y va a estar todo muy contenido, creo que la organización va a estar buenísima, igual que el año pasado. Y la cancha de regata, el lugar, ya hemos ido a un lugar parecido y es hermoso, así que muchas ganas de llegar. Y en cuanto a las dificultades, obstáculos que vos creés que se te van a presentar, porque uno entrena en el río, por supuesto hoy las condiciones hacen también un entrenamiento más intenso, pero allá, ¿cómo es? En cuanto al clima, en cuanto a la superficie. Bueno, por lo que estuvimos investigando, uno no sabe hasta qué no está allá, pero yo creo que el clima va a ser 20 grados aproximadamente, y como viento, no tanto como hoy, por ejemplo, pero es un viento súper agradable para navegar y competir. La verdad que tenemos muchas expectativas con este mundial, y de representar lo mejor que podamos al país, y a nosotros nos pone muy contentos que Cata se haya formado acá en Paraná, porque ella es de Bahía Blanca, de Monte Hermoso en realidad, y poder gestar este entrenamiento, esta disciplina en nuestra ciudad, está buenísimo en este río que hoy nos tocó unas condiciones complicadas, pero que nos hacen fuertes cuando salimos al exterior. Y nada, para mí está buenísimo que Catarina se desarrolle acá, que es un ejemplo de joven con 14, 15 años, dejando todo de lado para representar a su país. Por ahí eso, sentimos mucho la ausencia de las marcas, de los sponsors,